Otra cosa que ya está lista para su inauguración es la edición 54 del aniversario del mercado de Jojutla. Los locatarios confirman que ya está todo listo para esta celebración el próximo 15 de agosto. 54 años del mercado Benito Juárez, que en esta ocasión, usted se acuerda, si vive en Jojutla, se acuerda de aquellas grandes celebraciones, esos grandes festejos, adornaban el mercado, todos los locatarios, bueno, la mayoría de locatarios tenían algo que ofrecer a sus clientes. De un lado de la calle, de este lado de la calle, que es la Altamirano, de este lado había... Ah, no, es del otro lado esta, ¿verdad? Este es de Francisco I. Madero. Bueno, del lado de Altamirano, Gran Fiesta, Grupo Musical, Palo Encebado, en la noche había Castillo, del otro lado Francisco I. Madero había Grupo Musical, Banda Recorriendo el Interior, Banda o Mariachi. Bueno, en fin, el tema es de que ahora, bueno, sigue el festejo, aunque con mayor austeridad, confirmado que el 14 será la entrada de flores, el día 15, misa y mañanitas a la Virgen, por la mañana, generalmente se hace a las 6 de la mañana, con tamales y atole gratis a los asistentes, al mediodía se va a partir el pastel y por la tarde, baile popular gratis, ahí en la calle Altamirano, no sabemos qué grupo sea, pero va a realizarse el baile como es tradición, ahí afuera del mercado. A ver, pasa esas imágenes, son del año pasado, ¿verdad? Mire, esta es la edición 53, es también el Día de la Virgen de la Asunción, por ello a ella le dedican este festejo. Y bueno, le preguntamos al secretario general de la Unión de Comerciantes, Alejandro Abelar Morales, cómo está a 50 años el inmueble y él dice que pues ya se le dio mantenimiento por las lluvias y que están buscando que el municipio le dé mayor difusión, mayor publicidad, porque se enfoca a otros lugares y a los mercados, al centro de Jojutla, pues no, no les da tanta y estamos en temporada de vacaciones para que se atraiga a los turistas. Así es que también aquí todos invitados al festejo del 54 aniversario del Mercado Benito Juárez de Jojutla el próximo 15 de agosto. Así es que si usted va al mercado, vaya preguntándole a su marchante, a su marchante, a Kiuli, Kiuli, y qué va a haber de regalitos, no, una bolsita, algún descuentito, en fin, hay mucha gente que son clientes por años, por décadas de este mercado. Y qué decir del pasillo este donde están los alimentos, no, las carnitas, el chivo, que también son muy frecuentados por los consumidores. Bueno, ya se me apeteció así un consomecito calientito, ¿verdad?, con su cuartito de, si es, con su cuartito ahí de chivo, tortillas de mano, caray, una agüita de brochata, bueno ya, basta, vaya al mercado cuando quiera y disfrute de todo lo que tiene. Gracias.